Música 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 Las que no me conozcan, las que me conocen les va a tocar repasar alguna cosita ¿Nuevo y nuevo? ¿Cuánto? Y los que no son nuevos, pues que repasen, porque lógicamente tengo que repetir mucho de las charlas que he visto normalmente. Esto se hace cada mes, usualmente aquí el primer domingo de cada mes, y ocasionalmente en otros sitios, colegios, universidades. Antes de comenzar, como lo que vamos a hacer aquí es más serio de lo que parece, no es un juego, ni es un espectáculo, aunque lo pareciera en cierto momento. Entonces, quiero que cada uno de ustedes, en su propia religión, porque no interesa la religión que tengan, no interese el concepto que tengan de Dios. No importa si sientan que es una energía, que es Buda, que es Jehová, que es Alá, que es testigo de Jehová, que es evangélico, que es el tecostal, católico, no interesa. Cada uno en el concepto que tenga de Dios, pídale en este momento, que nos acompañe durante el día, que nos guíe, que nos proteja. Porque este mundo en el que nos vamos a meter es un mundo desconocido para la mayoría de nosotros, y para el resto también, porque nadie conoce la mente humana, apenas la estamos arañando por encima. Y si no conocemos la mente humana, mucho menos vamos a conocer el mundo espiritual, que no lo vemos. Lo que vamos a hacer es compartir unas experiencias personales mías con ustedes, que a mí me sirvieron para cambiar mi vida, y yo confío en que a ustedes también. Si no les cambia su vida, por lo menos sé que los van a poner a pensar, y algún día puede que cambie su vida, pero para bien. Entonces, que yo, Dios, que eres tú de todo el universo entero, no solo de la Tierra, sino de todos los planetas, inmensurables, incontables. Te pido unos días hoy, para que en algún momento yo vaya a desorientar a ninguno de los que están aquí. Que al salir por esa puerta salgan mínimo, tan igual como entraron. Y ojalá, te lo pido, algunos hoy salgan en su corazón con menos vencor, menos resentimiento, y dispuestos a cambiar su vida y a mejorar las relaciones en su familia, en su hogar, en su trabajo. Y a mis pensamientos, y a mis palabras, y a mis movimientos, y a mis ejemplos, todo, para que yo cumpla tu voluntad y no la mía. Mi ejemplos y yo, no soy ninguna persona dedicada a ninguna religión especial. En ese momento, por mis experiencias, siento que todas las religiones son verdaderas, que todas conducen a Dios, y en sus fundamentos, en sus bases, se enseña el amor, se enseña el perdón. Todas son verdaderas. Soy una persona técnica, no religiosa. Soy una persona que ha escrito más de 40 libros técnicos, dedicados a los computadores, a la electrónica en general, guía de manejo de computadores, o libros de electrónica, y otros que no traje de aquí, dedicados a televisión, o a Betamax, o a Hobbit, experimentos de física, química, mecánica para normalizar. Usted puede suponer que una persona que está dedicada a esto, supuestamente tiene los pies en el suelo, está aterrizada, es lógica, le gusta entender el porqué de las cosas, no tragar entero. Y así era yo hasta hace dos años y medio. Cuestionaba a Dios, como lo han cuestionado la mayoría de ustedes. Cuestionaba el infierno. No quería creer en él, porque creer en el infierno para mí hasta hace dos años y medio era suponer que Dios era malo, era injusto. ¿Por qué? Porque si en la nada estaba yo, nada era, no existía. ¿Por qué ese Dios me tenía que sacar de esa nada? Donde nada se dolía, nada sufría, de nadie estaba enamorado, no tenía que madurar a trabajar, nada. ¿Por qué sacarme de esa nada? Darme una existencia temporal de 60, 80 años a lo sumo, que comparado con la eternidad es un soplo. Y fuera de eso, para más maldad, en esa existencia ponerme cascaritas, ponerme a que yo pegue, a que arriesgue condenarme eternamente, como me decía mi religión. Y al final, bueno, señor, aquí tenemos la columna de pecados, aquí tenemos la de virtudes, su columna de pecados está más larga, al fuego eterno, eternamente. Ese Dios para mí es un impulso. Primero, porque a mí nadie me preguntó que si yo quería venir a este existencia. Por lo menos no me acuerdo si me había preguntado. Si yo hubiera sido un jugador, un taúr, y me dicen, bueno, aquí tiene el librito de las virtudes, aquí tiene el librito de los pecados, y usted se maneja de acuerdo a esas virtudes, lo vamos a premiar con el cielo eterno. Y como yo era jugador, era taúr, pues me arriesgué, lo vi muy fácil. Y si al final de mi vida, la cuenta de los pecados es mayor, perdí el una decisión que yo tomé, al pueblo eterno. Pero yo no tomé esa decisión, o no recuerdo. Segundo, lo más lógico es que al yo nacer, hubiera nacido con los dos libritos. El librito de las virtudes, el librito de las virtudes, y el librito de los pecados, no importa que haya nacido en la época de las cavernas, no importa que haya nacido en Inglaterra en medio de los protestantes, no importa que haya nacido en Arabia en medio de los musulmanes, yo traía mis dos libritos, los aprendí, los estudié, y me conforté de acuerdo como yo quería, en un libro y en el de río. Perfecto. Al final de mi vida, que me juzguen. Pero ni ustedes ni yo trajimos ese par de libritos. Ni ustedes ni yo escondieron el lugar de nacimiento, ni la época, ni la familia. Entonces, aquel cuento, que tampoco me lo tragaba yo, de que mi religión, la católica, era la única verdadera y fuera de la cual no había salvación, yo no me lo creía. Y afortunadamente, con las regresiones, he comprobado que era un cuento. Que todos vamos a Dios. El musulmán, el budista, el tecidio, el gobal, el tecoccal, todos. No habemos predilectos, no habemos pueblos escogidos. Aquel cuento de que los judíos eran el pueblo escogido de Dios y nosotros los africanos, los asiáticos y los del Perú, éramos los de menos, los sin dientes, los esclavos, no. Resulta que yo soy un indígena, que acabo de llegar del Baupé. No conozco nada, absolutamente nada de tecnología. No existe para mí la tecnología. Me acabo de bajar de ese avión que me desprestó sobremanera porque yo me imaginaba una casa volando con sillas y me acaban de regalar el aeropuerto estar al viecito. Lo he entendido y estoy escuchando a un señor que dice llamarse Juan Guzain que está dando unas noticias y yo que soy indígena me doy cuenta de que Juan Guzain está aquí. Pero cosa curiosa, yo camino y Juan Guzain camina conmigo y cojo el metro y me voy para el centro de la ciudad y Juan Guzain está conmigo. Y estoy extrañadísimo y le acabo de hablar a otros amigos que están en San Javier, también indígenas, y le dicen no, Juan Guzain también está aquí conmigo y resulta que llama Paso, llama Bogotá, llama Miami y en este momento Juan Guzain como que está en todas partes. Y si Juan Guzain puede estar en todas partes al mismo tiempo, ¿por qué no Dios? Y si Juan Guzain puede ser invisible porque hasta ahora este señor por más que mira esa cajita no ha podido ver a Juan Guzain por ninguna de las rendijas que mira, ¿por qué Dios no? Bueno, ya me tienes por lo menos pensando que diría la persona, ya como que si voy a pensar que Dios es posible que exista. A esa persona me voy a referir y le voy a preguntar ¿qué crees que tengo en este monedero? Bueno, supuestamente moneda, pero no lo puedo asegurar. Ok. Te voy a hacer un experimento y yo sé que sin abrir el monedero me vas a decir exactamente qué tengo dentro de él. ¿Quién abrirlo? De mis llaves en el carro. Alguien que tenga algo de metálico, de hierro, saciando las cosas. No, pero yo quiero que se quede. ¿Quién ha visto el imán? Nadie lo ha visto. ¿Y por qué creen en el imán? Ah, porque estamos viendo los efectos. Pues bien, si quieren ver a Dios, miren los efectos y ahí verán a Dios. Miren las nubes flotando en el cielo azul. Miren las montañas. Miren esa selva. Miren esos pajaritos, esas mariposas, esas flores de todos los colores. Miren el agua, miren el mar. Ahí está Dios. es que como yo no le veo brazos, ni piernas, ni ojos. Me da mucha brega creer en Dios. Aquí tú tampoco le dices ni piernas, ni ojos. Y sabes que ahí tengo un imán. Dios está en todas partes. Aquel cuento de que Dios estaba más allá y de que las personas cuando morían iban al más allá a ver a Dios, tampoco me lo tragaba. Hoy en día, afortunadamente, soy un convencido de que Dios está más allá. Dios está más acá. Dios está aquí en cada uno de ustedes. Es una chiquita que sienten. Puede ser la voz de conciencia que cada uno de ustedes oye hablar internamente cuando se manejan bien y le dice que manejaste bien y que haces bien. O cuando hacen algo mal hecho, así nadie los haya visto, esa voz de la conciencia le dice obraste mal y lo regaña todo el día. Pero esa voz, ese Dios nos dio libertad a cada uno de actuar, nos dio el libre albedrío, nos dio libertad a escoger el bien y a escoger el mal. Somos cada uno de nosotros los que forjamos nuestro destino. No culpemos a Dios. No lo culpemos ni de lo malo ni de lo bueno. Él nos dio libertad de llegar a eso. Somos nosotros como esas cositas de agua que salieron del océano imaginando, suponiendo que Dios es ese gran océano y ese gran océano no tiene gotitas. Es toda una masa de agua, pero gracias al calentamiento del sol de esa masa de agua se forman unas gotitas minúsculas vapor de agua que sube y forma las nubes. Las nubes las abastra el viento, las nubes las calienta más el sol y se van dispersando. Algunas caemos en las montañas, otras caemos en los desiertos, otras caemos en los valles, algunas nos vamos juntando en riachuelitos, algunas formamos los riachuelitos un río más grande y al final de una existencia esos ríos todos vamos a converger al mar y vamos a regresar a ellos. Tarde que temprano, puede que nos cistremos por la tierra, puede que nos demoramos miles de años allí, pero algún día todas las gotitas regresamos a nuestro padre, el océano, el dios, esa fuente de amor, esa fuente de energía, esa fuente de paz, si ustedes no se imaginan y yo tampoco, pero que uno en las regresiones tiene la oportunidad de palpar así sea trozos de que es. Ahora, diremos que somos nosotros, aplicando nuestro sentido común. Alguien dirá somos un cuerpo dotado de almas, porque eso fue lo que nos enseñaron desde el fin, que nosotros tenemos almas, ojo que tan interesante, nosotros tenemos almas me decían en mi escuela en las clases de religión y es que nosotros tenemos almas, lógicamente se interpreta como que yo soy un cuerpo que tiene almas, que error tan grande, nosotros no somos un cuerpo que tiene almas, es todo lo contrario exactamente, somos un alma que tiene cuerpo, el cuerpo se lo van a comer los gusanos mañana o pasado mañana, el cuerpo va a quedar reducido a esta cajita de ceniza en un horno de cremación, pero el alma lo que realmente trasciende, lo que no muere nunca jamás, eso va digamos que a otro sitio, a otra dimensión, a otro momento, a otro tiempo, pero ahí está, no muere nunca jamás, cuando uno piensa que es un cuerpo que tiene alma, es muy fácil que ocurran estas cosas, murió a Aurelio Mejía, Aurelio Mejía está allí en la sala de relación en el cajón, mis amigos, mis familiares se arriman, abren la tapita, me miran, observan que quedé tan igual de bonito como era en vida, algunos lloran, están muy tristes y al momento encuentran dos o tres señoras más o menos de edad y dicen, bueno, ahora vamos a rezar un rosario por el alma de don Aurelio y la mayoría de mis familiares y casi todos mis amigos se salen para el patio a contar chistes mientras tanto, mientras las dos o tres viejitas rezan el rosario por el alma de don Aurelio porque sí, no están muy seguros de que don Aurelio tenga alma porque ellos debieron todo el tiempo por el cuerpo y se los voy a demostrar con sentido común que no somos cuerpo que somos alma recuerden por un instante esa niña o ese niño que fueron ustedes y que está haciendo la primera comunión si quieren cierren los ojos para que recuerden más mal y les pregunto yo ustedes sienten que son esa niña o que son ese niño que está haciendo la primera comunión y me dicen ¿y? ¿cuánto quiere que aportemos a que yo soy ese? ok, usted es ese ahora acuérdese cuando cumplió los 15 años ¿se está acordando? sí ¿me puede asegurar que es el mismo? claro, soy el mismo yo entiendo que soy el mismo o la misma ok, no sigamos acordándonos pero miremos qué queda de ese niño que hizo la primera comunión sus uñas hace rato que se las comió o se las cortaron su cabello su cabello el cabellito tan hermoso rizado que tenía hace rato que quedó en las tonterías la sangre que circulaba por sus venas es la misma que ustedes tienen hoy no el organismo cambia la sangre cada determinado tiempo ya que esa sangre de esas venas ya no existe la piel el organismo cambia la piel cada determinado tiempo vamos escapando diariamente renovando las células entonces las células la piel que ese niño o esa niña tenía en la primera comunión no es la misma que ustedes tienen hoy los huesos esos huesos eran así de chiquitos las piernitas los bracitos más inclusive cuando eran un bebé esos huesos que ustedes tienen ahora son los mismos no, son otros huesos entonces ¿qué tienen ustedes? no me están diciendo que eran el mismo que sienten que son el mismo ah, es que no había pensado que el cuerpo vive en este instante es distinto estoy yo porque siento que yo soy yo y sigo siendo yo aunque mejezca es que cuando usted piensa como yo está pensando como el espíritu que es como el alma que es no como el cuerpo el cuerpo en un accidente de automovilismo de ciclismo de matocicleta le amputan un brazo una pierna y no le queda nada observen cuando le amputan la pierna o el brazo a ver si al quitarle el brazo ustedes inmediatamente perdieron los sentimientos por la mamá o por un hijo o por un hermano no, sus sentimientos siguieron igualitos esto de San Antonio en las escalitas que hacen señoras que le faltan las dos piernas que estén un carrito de madera pequeñito póngale conversación y él me decía señor a mí me cortaron las piernas ya hace muchos años pero hay veces por la mañana cuando me despierto que yo hago la demanda de levantarme como si todavía tuviera mis piernas porque todavía las siento para mí están ahí siento los dedos siento todo y cuando ya veo que no me puedo levantar en ese momento caigo en cuenta de que no tengo piernas miembro fantasma ahora vamos a un caso mucho mucho más grave me acaban de amputar las dos piernas no los piernas en los intermedios las personas si quieren ok ella es de muy buena voluntad es que que no me quiere me amputaron las dos piernas me amputaron el tronco me amputaron el tronquito me amputaron los dos brazos me amputaron el cuello y la cabeza todo todo estoy amputado estoy cubierto con una sábana yo los sigo sintiendo a ustedes todavía así como sentía mis piernas todavía siento mi corazón siento mis sentimientos y los sigo viendo o los sigo queriendo a ustedes pero ustedes a mí no me ven así como no veían la pierna que me amputaron ahora no me ven nada estoy amputado por completo estoy junto a ustedes y ustedes no se dan cuenta pues bien ese soy yo el espíritu cuando abandono mi cuerpo yo puedo evolucionar a donde me corresponde evolucionar a esa dimensión o de acuerdo a mis sentimientos de apego hacia algo material unas monedas de oro una joya o un ser muy querido yo puedo todavía quedarle con ustedes algunas personas muy sensitivas sienten mi presencia no sé por qué pero a mí me parece sentir a mi mamá todavía en la casa no sé por qué pero yo cuando tengo un problema grande le digo mamá ayúdame y yo sé que ella me ayuda yo sé que algunas personas podrían confirmar lo que estoy diciendo si es de la si es de la presencia del hijo si es de la presencia de mi hermano es ahí cómo retenemos también a esas personas queridas para que no evolucionen mamá por qué te fuiste y a ganas de llorar por qué los abandonaste y empiezan esos por qué ese ser querido está percibiendo no digo yendo en el sentido literal de la palabra porque ya no tiene oído pero siente los percibe siente su tristeza siente su alegría siente cuando le recriminan y lo culpan a él o a ella de tener ustedes la vida que están teniendo en estos momentos y a él o alegría o de la tristeza y a ese punto va la oración la oración ¿qué es? orar es pedir a Dios pedir qué y para qué imaginémonos por un ejemplo que murió el abate domínguez de la comunidad de los hermanos X había estado en el Vaticano varias veces amigo personal del Papa había sido rector de varios colegios católicos en Centroamérica Suramérica etcétera y murió el Papa pide ahora a todas las iglesias católicas y colegios de que las oraciones de esta semana sean todas por el abate domínguez ustedes se imaginan a ver en el cielo la cantidad de cartas que van a llegar la cantidad de oraciones infinitas de las cantidades millones si Dios por el simple hecho de que llegan todas las oraciones por el abate domínguez manda inmediatamente al alma del abate domínguez hacia lo más alto del cielo como por un ascensor dada la cantidad de oraciones que están llegando sería impulso ¿por qué impulso? porque resulta que el mismo día que murió el abate domínguez murió también el negro pacho y ¿quién es el negro pacho? una persona muy humilde para poder llevar el desayuno a sus hijos tenía que manejar una carreta por las calles y pendientes del poblado recolviendo cartón ¿qué está lloviendo? no importa pacho tiene que llevar el desayuno mañana para la casa a los hijos ¿qué está haciendo sol? no importa pacho tiene que seguir arrastrando la carreta porque no cómo llega a la casa pues bien esos cambios de clima un día enfermaron a paz y yendo por una callecita así de una mandada no había casa cerca no se acuerda la debilidad acomodó la carreta se metió debajo de la carreta y se quedó dormido para siempre no despertó nunca jamás a los días unos pequeños se dieron cuenta por los albinatos fueron realizados en el cerezo de pacho no sabían cómo se llamaba nadie oró por él como nadie oró por él el alma de pacho va 322 años al purgatorio eso es justo ese no es el Dios que yo quiero para mí entonces diría yo la oración no sirve no lo debemos dar no y dice justicia y vamos a mirarlo hagamos de cuenta que yo estoy orando por una vecina como yo por un vecino por un amigo voy a rezar el rosario o lo que quieran rezar no importa que seamos musulmanos budistas ateos no importa sacrificé un cine sacrificé a lo mejor un baile sacrificé una visita que iba a hacer a unos amigos y si a una iglesia o si a un centro de oración a una vecina había leído o en la mitad de la calle no importa cerré mis ojos y dice Señor Dios energía universal lo que quieran pero tú de la intención de orar por ese vecino por ese amigo sacrificé tiempo mío esa oración me sirvió muchísimo a mí porque demostré compasión demostré caridad demostré sacrificio y al amigo le sirvió también le sirvió pero es que usted dijo ahora que no le sirve y le sirvió porque él percibe mis sentimientos él lo siente telepáticamente como lo quieran imaginar y él ve que yo estoy pidiendo y sacrificándome llorando por él y él cuando murió de cierta forma se fue resentido contra alguien se fue resentido y cuando él ve que las personas hay amor sincero que no está pidiendo nada a cambio él en su espíritu poquito o mucho modificó ese resentimiento que tenía en su corazón en ese instante ¿y qué modificó ese resentimiento? le sirvió mi oración con seguridad que a su siguiente vida a su siguiente que hay vida porque muchos pueden estar pensando que la vida es esta y no hay más con seguridad que mi oración va a ser como un empujón que lo va a ayudar a subir esas escalas porque las escalas las tuvimos las tenemos que subir cada uno de nosotros el camino lo tenemos que caminar cada uno de nosotros asumiendo que somos estudiantes y que el profesor de educación física nos puso a abrir tres puertas al colegio por fuera por la calle y que yo tenía un amigo que me amaba muchísimo que tenía compasión de mí y él viendo que yo no podía caminar como muy bien que lo hacía con dificultad él me cargó en sus hombros y me llevó por un buen trecho pues bien un profesor está viendo desde una rocea y él vio que me cargaron él vio que en una cuadra en uno de los hombros de otro Aurelio me baja me hace devolver y me hace volver a caminar porque todos tenemos que llegar por mérito propio yo no puedo llegar por mérito de los demás Dios a todos nos va a dar y se viva la oportunidad de que lo hagamos él no nos va a castigar Dios no castiga ni mucho ni mucho ni poquito no tiene infierno pudiéramos llamar esta vida el purgatorio aquí venimos a purgar muchas cosas que hemos hecho más que lógicamente este purgatorio para algunos es como un infierno aquí yo no sé pero es simbólico y que dice de esto la iglesia que dice mi biblia mi biblia habla de que hay resurrección y los judíos creían en la resurrección de los muertos pero los judíos no explicaban como era la resurrección de los muertos es la oración que muchos de ustedes han rezado que se llaman el credo y la han rezado pensando en lo que están diciendo y no como logra mecánica que muchos rezamos como logra esa oración no vale no vale ni cinco es mejor que graben un cacer con esa oración lo pongan en la grabadora de aquellas grabadoras que dan vueltas y vueltas sin parar se le vuelve y se van ustedes patinos y es el mismo valor pero si no han recitado como logra la oración han puesto cuidado que en el credo dice creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén bueno y ustedes como creen la resurrección de los muertos y dicen que están escribiendo ah no no me va a hacer para pensar en eso ok pensémoslo por un momento como va a ser la resurrección de los muertos le pregunto a un sacerdote y le dice no vamos a resucitar con el mismo cuerpo y alma que tenemos y vamos a vivir muy felices ok vamos a ver mi hijo murió bebé y como mi hijo murió bebé en la resurrección le va a tocar con una eternidad siendo bebé mi mamá murió muy anciana muy cieguita con bastón toda doblada como la resurrección es con el mismo cuerpo y alma mi mamá va a resucitar eternamente la misma viejita un hermano que yo tuve murió a 21 años buen mozo a esto las mujeres lo perseguían monos de ojos azules él va a resucitar con su mismo cuerpo y alma y todo un determinado va a ser monos de 21 años de ojos azules eso es justo eso no es justo y ni hablemos de los setos aquellos que no alcanzaron a salir del vientre de la madre porque esos ni graciar pudieron entonces entonces ¿a dónde nos vamos a poner toda la eternidad cuando resuciten? no que para Dios no hay nada imposible si yo sé que para Dios no hay nada imposible pero Dios es justo pero hagamos de cuenta que Dios en su justicia va a ser que todos resucitemos de 21 años entonces aquellos que les faltó cuerpo porque murió un bebé Dios se los va a conquistar y a los que se les fue la mano murió en 30 años nos van a retroceder hasta 21 años pero yo sé que aunque nos ponga todos de 21 años vamos a ver bonitos vamos a ver blanco vamos a ver negro vamos a ver feo y en esa eternidad va a haber algunos que van a caminar como pavos reales y van a haber otros que tienen su autoestima muy baja y van a caminar eternamente y así ¿es el justo? no no es justo entonces ¿cómo será la resurrección? sigamos pensando que esa mesa tiene más patas todavía si la resurrección es con el mismo cuerpo y alma que se tuvo entonces al cavernícola hay que resucitarlo con el mismo cuerpo que tuvo pues bien miremos qué pasó con el cavernícola el cavernícola murió en ese tiempo no existían cajones o encerraron de la tierra pelada estando en la tierra se descompuso algunas plantas que habían ahí encima se estiraron sus raíces penetraron en el cuerpo de la de la de la de la y algunas plantas se alimentaron con células calcio potasio hierro que tenían cada de la y hoy en día son unas hermosas papañas tomando pero resulta también que algunos gusanos que había en la tierra también entraron y también aprovecharon ese sentir y hoy el cuerpo del cavernícola está formado por gusanos está formado por plantas pero resulta que algunos pajaritos bajaron y les enterraron algunas de las lombrices que se comieron al cavernícola y ese pajarito se fue muy lejos pero ese pajarito también se lo comió un águila o sea que el águila también tiene trocitos del cavernícola ahora sí resucitemos al cavernícola para resucitar al cavernícola Dios tiene que desbaratar un águila tiene que desbaratar cinco pajaritos tiene que desbaratar a unos diez que ustedes se le comieron las papayas y los mangos porque ustedes tienen todavía células del cavernícola entonces armamos al cavernícola ahora sí entonces como armamos al resto al resto no lo podríamos armar con el mismo cuerpo que tuvo esa es la resurrección de que habla la Biblia miremos entonces cuál sería la resurrección de que habla la Biblia la Biblia dice que Lázaro resucitó al tercer día estuvo tres días muerto su cuerpo y al tercer día volvió su espíritu a ese cuerpo Lázaro resucitó ¿quién más resucitó? el hijo el hijo de la viuda de Naín recuerden ese pueblecito cuando iba a Jesús venía un cortejo cúnebre era una viuda que traía su único hijo allí Jesús sintió lástima sintió pensar se arrimó al muchacho que estaba muerto y le dijo se lo den lo levántate y el espíritu del muchacho regresó a su cuerpo y el muchacho se levantó resucitó ¿quién más resucitó? Jesús el mismo espíritu de Jesús volvió a su mismo cuerpo y Jesús resucitó ¿quién más ha resucitado en la época moderna? en la época moderna también había resurrección los que han leído la vida de la madre Laura la fundadora de las misioneras de Melanchito podrán leer allí un caso que cuenta de un indígena cuando ella llegó a esa tribu por primera vez Dios en su gracia le permitió en cierta forma ganarse a esos indígenas el jefe indígena llevaba o el hijo del jefe alguien llevaba muerto ya cierto tiempo ahí lo tenía ella llegó y Dios a través de la madre Laura resucitó a su espíritu volvió unir espíritu a su mismo cuerpo resucitó pero la Biblia también nos habla de la resurrección de Díaz uno de los profetas y dice la Biblia que Juan es el mismo Díaz pero ¿cómo es el mismo? si resulta que Díaz murió 400 años antes de que naciera Juan y a Juan lo hubiera que decir con Juan jugaron cuando era muchacho a Juan le conocían su papá y su mamá entonces ¿cómo aceptar que es el mismo Juan y Díaz cuando pensamos en aquella forma que pensábamos la Biblia de que somos un cuerpo dotado de alma es imposible creer eso a mí no me tienen ese cuento de que este muchacho es el mismo viejo de barba que murió 400 años antes no es el mismo no es el mismo cuerpo pero en el espíritu aceptemos que es el mismo creamosle a la Biblia el espíritu sí pero el cuerpo no el alma sí el cuerpo no y sin embargo en la Biblia dice que es una resurrección pero pensemos que la Biblia viene del arameo viene del griego y que estos idiomas a veces eran muy cortos en el léctico en los términos por ejemplo si fuéramos explicar hoy en día lo que es un computador utilizando el latín nos enloqueceríamos no encontramos palabras para explicar un monitor de video porque en el latín lógicamente cuando hicieron el signo no existían las pantallas no existían los monitores de video no existían los teclados no existían las CPU entonces imagínense toda la cantidad de vueltas que tengo que dar en el latín para explicar lo que es un computador hablando de los bombichitos tengo que decir que son estrellitas porque en ese momento en ese idioma tan viejo lo único que me parece un bombichito es esa estrella que se tiene en el cielo entonces digo que es una caja que a los lados tiene estrellitas empiecen a tomar ustedes un imagínico computador que tiene estrellitas y aquí por el estilo y de que habla porque el computador ustedes saben que dice sonidos es una caja que habla una caja conclusión para resumir se utilizaba el término resurrección para referirse a casos en los cuales el mismo espíritu volviera al mismo cuerpo que las hubo y se utilizaba el mismo término para referirse a casos en los que el mismo espíritu volvía pero a otro cuerpo Allan Kardec un francés del siglo pasado fue el primero en utilizar otro término para separar esos dos fenómenos él dejó resurrección cuando es el mismo espíritu al mismo cuerpo perfecto pero él creó un término nuevo reencarnare volver a entrar en carne volver a tomar carne reencarnación en 1857 en Francia esto es imposible que un término acuñado apenas en Francia en el siglo pasado vaya a estar en la Biblia o vaya a estar en cualquier duro salgado no está pero entonces la reencarnación apenas viene desde el siglo pasado no, 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 no no viene desde el siglo pasado la reencarnación voy a mostrarles algo no sabemos cuántos millones de años tiene porque a lo mejor estaba aquí en la parte de la tierra antes de que llegáramos nosotros pero en latín la llamaban palmus atulus resulta que allí en la selva africana que no conocen el latín está la misma palmera pero ellos no la llamaron palmus atulus la llamaron boquiabierta y se llama boquiabierta ahora pregunto yo las boquiabiertas son distintas a las palmus atulus no, son exactamente iguales lo que cambia es el nombre entonces el fenómeno de volver a vivir el fenómeno de volver a nacer es tan antiquísimo posiblemente como nuestra creación lo que cambia son los nombres reencarnación o resurrección hemos sido otro siempre hemos sido el mismo soy el mismo y seguiré siendo el mismo no entiendo eso explíqueme lo mejor pues voy a tratar de explicárselo lo mejor observen estos guantes soy un cirujano que será veterinario porque tenemos guantes para y hago unas operaciones maravillosas todos los que me han visto operar me han visto operar con estos guantes y se ha formado la idea de que las manos azules son una maravilla para cirugía para operaciones con sus maravillas manejo el visuría la perfección saco los tumores pero ustedes no me han visto la cara porque ustedes saben que los cirujanos nos tapamos la cara con una careta para que los pacientes que no nos mueren no nos reconozcan en la otra vida ustedes la idea que tienen es que las manos azules operan muy bien pues bien estos guantes llegó el momento en que los tuve que botar ¿por qué? se rompieron se arrugaron se rajaron y me quito los guantes y aunque el guante cuando yo no tengo puesto se mueve si ustedes sientan que el guante tiene vida no, el guante no tiene vida observen quietecitos ni el más leve movimiento se percibe ¿por qué? ¿qué le faltan los guantes? les guanta les falta la mano que les daba vida pero ahora miremos en la clínica encargaron y trajeron todos unos guantes rojos no sé cómo se las ponen ustedes ¿no? entonces ahora que voy a hacer cirugía algunos dicen no, no, no con este yo no quiero que lo operen pero no ¿pero cómo que no? no, no, no si no son por los azules no porque a mí me hablaron muy bien de que los guantes azules operaban a la maravilla señora pero decían yo soy el mismo no, no, no y no dejó que yo le operara al hijo dudó que yo fuera el mismo porque veía unos guantes distintos pues bien yo en cada existencia me cambio este guante me cambio de cuerpo me cambio esta estructura corporal que tengo hoy soy hombre buen mozo ayer pude haber sido mujer fea o mucho más bonita ayer pude haber sido gorda o placa o negro ojo los racistas con los racistas con algunos me han pasado anécdotas sin cosas de contar yo acosubro antes de hipnotizar a la persona interrogarla preguntarle usted que necesita que viene porque considera que necesita la regresión y me empiezan a contar entre lo que me dicen se le caja yo soy muy racista no puedo ver a los negros un estudiante universitario ah, no es racista no puede ver a los negros ok entra a la hipnosis comienza la regresión estoy viendo un niño es negrito está en una chota muy humilde está una señora que tiene algo en la cabeza como una pañoleta y ahí está el negrito y empieza a hablar el tercero y empieza la persona ahí está ok adelantate un poco más ya estoy como en un puerto hay unos negros cargando unos bultos como a un barco y llega un momento en que ya no se aguanta más y dice si ese negro soy yo y al despertar dice nunca más voy a ser racista me da esta pesa me llamo María estoy mal casada trabajo en una casa tengo tres hijos mi esposo me da mi mala vida y yo puedo entre mí riendo me veo a este tarzán diciendo que me llamo María y que la luna la vio porque en el subconsciente en la mente no hay paredes como en esta casa es como una casa que no tiene paredes y la cocina simplemente está señalada por un espacio pero es que en un momento dado la cocina se quiere más grande imagínense la más grande pero ni la tierra ni la cocina ni la sala están separadas así es la mente humana no sabemos cuándo estamos despiertos soñando que estamos dormidos o no sabemos cuándo estamos dormidos soñando que estamos despiertos no se sabe el hecho es que uno de los argumentos que daban en contra es ah no es que todas las personas que estaban en la religión no fueron reyes no fueron princesas no es rara la persona si se da porque hay reyes de princesas pero la mayoría se visualiza como personas humildes o personas normales de control personas completamente desconocidas a estas alturas yo sé que ya hay gente inquietud y tiene preguntas procuremos que esto no sea un monólogo hasta las 6 de la tarde hagamos pues yo delante de la mano la regresión porque es delicado no tanto peligroso delicado imaginémonos por un momento que el sueño de la noche no nos borra nada de lo que pasó durante el día imaginémonos siendo así yo me acuerdo absolutamente de todo lo que había acontecido en mi vida actual desde que era un bebé desde que me dejaron caer cuando me estaban cargando desde ese petero que me dieron frío y yo no quería tibio me acuerdo cuando se demoraron tanto para cambiarme ese pañal y me quemó la malguita me acuerdo y no perdono me acuerdo de esa novia me acuerdo de ese novio me acuerdo de ese tío que me violó me acuerdo absolutamente de todo nada tenía olvidado pues como me estoy acordando de todo en este momento ya empecé a producir la cara y ya no hay capaces de ir así porque ya me siento mal ya no hubo alguien para casa y estarán una pieza a llorar ¿no? ya estaríamos en vello si no se nos olvidara nada del pasado ojalá al dormirnos cada noche olvidáramos todo todo lo que pasó ojalá al despertar ¡ay! que alegría que vitalidad no importa que la noche anterior me haya acostado resentido con rabia pero me despierte positivo saludando el que en la víspera me ofendió que bonito fuera que no tuvieramos eso guardado en el corazón cada día serían experiencias nuevas eso es lo que interesa vivir el presente el pasado ya pasó el futuro todavía no ha llegado y el sueño nos permite borrar lo que ha pasado algunos lo borran más otros lo borran menos pero permite borrar si no es bueno recordar todo lo de la vida actual porque estaríamos locos ustedes imaginan recordar todo lo que ha pasado en cada una de nuestras vidas pasadas asumiendo que sí la tuvo imagínense que si me acuerden en ese instante que ella en Inglaterra me quedó debiendo 500 libras externa y yo estoy sacando ahora mi calculadora 500 al precio actual y no da tantos pesos con los dedos a la que ya lo encontramos imagínense que me acuerde que ella en otra vida fue un hombre y me violó cuando yo era mujer ya estaría sintiéndome mal y no solamente yo con ustedes porque si yo me acuerdo ustedes también imagínense el despelote que se formaría y cada uno acotándose que él me ofendió que yo lo ofendí que yo le robé que él me robó que él me mató que yo lo no, no, no tendría que lo olvide afortunadamente Dios permite que olvidemos las vidas pasadas pero entonces ¿qué sentido tienen las regresiones si olvidamos y debemos olvidar? algunas personas venimos marcadas por hechos muy traumáticos vividos o en nuestra vida actual en la niñez en la juventud y nos está impidiendo el desarrollo del normal de nuestra vida de nuestra relación social y familiar y es bueno sanar eso y algunos venimos marcados entre comillas por hechos de vidas pasadas un ejemplo mi papá en una vida pasada me asaltó me violó me mató y yo como espíritu no lo he podido perdonar pues bien ahora el que me mató en esa vida pasada ahora me tiene que dar la vida a lo mejor es mi mamá a lo mejor me tiene que cuidar cambiar los pañales trasnocharse dándome el tercero de madrugada me tiene que dar ese amor que me negó en esa vida porque la ley de la compensación es un hecho uno ve la justicia de Dios pero patente en la reencarnación es a esos hechos traumáticos del pasado sea de este sea de otro al que nos referimos con la intención de sanar cuando hacemos una terapia regresiva un ejemplo pánico a pasar los puentes y resulta que yo vivo a los dos lados del río Medellín y todos los días tengo que pasar en el carro a los puentes de San Juan pues antes de pasar los puentes ya estoy sudando frío porque me parece que ese puente me va a caer me parece que me voy a volar y así el puente no se caiga descanso cuando ya llego al otro lado y todos los días lo mismo no hay vida pánico a la serpiente pero es un pánico exagerado porque está bien que yo iba allí perdón como acabé saliendo una gripa me sale una canasta y no voy a poner un poco de palabras para hablar muy fácil y todos los días tendría que pasar por la fera del zoológico pues bien es tanto el pánico que me parece que una serpiente me va a salir y me va a picar y me va a matar entonces doy la vuelta a la manzana más bien todos los días eso es un miedo fascinante a los problemas la relación viene un pasado y entendiéndola se puede perdonar que no se puede corregir con una regresión aquellas enfermedades o problemas que tengan que ver con lo que se llama el karma es un término nuevo para la mayoría lo voy a explicar es un término oriental karma porque no hemos podido decir karma y muchos lo asociamos como un castigo no karma es neutro no es ni castigo ni es premio pero entonces ¿qué es? es como aquella libreta o aquel libro de contabilidad que tiene dos columnas o tres una columna que se llama el debe otra que se llame la vez y otra que se llame el saldo algo imaginario es como si cada uno de nosotros sabe y su alma trabaja ese libro de contabilidad con esas columnas debe haber y saldo y según si el saldo es positivo o negativo nuestro karma que es el saldo es positivo o es negativo no es castigo ni es premio y contando una anécdota relativa a ese famoso libro de contabilidad el debe haber un viejo muy sacaño muy abarro en una tienda de pueblo tuvo que contratar quien le llevara la contabilidad por exigencia por obligación y le compró el famoso libro con las dos columnas él no había abierto el libro sino que cualquier día él se arrimó a ver que era lo que estaba haciendo ese señor contador que abrió el libro y dijo leyó debe haber un momento como así que debe haber tiene que haber entonces karma ¿quién me dice que tengo en la mano? observe toda la forma de definir lo que tengo en la mano alguien dice un vaso con agua y tiene razón un vaso con agua una persona bien negativa de esas que mira solamente lo malo de las cosas dice usted tiene un vaso medio vacío y efectivamente tengo un vaso medio vacío pero alguien más positivo que mira lo bueno de las cosas dice usted tiene un vaso medio lleno y tiene razón el vaso está medio lleno pues el karma si alguno quiere considerarlo como un castigo considerarlo así pero no es un ejemplo cada uno aporta su destino según como yo me conforme hoy estoy forjando los días de mañana o las vidas de mañana si es que queremos pensar más allá uno atrae lo que respira explíquenme eso mejor se lo voy a explicar las flores emiten un aroma un perfume y el aroma el perfume de las flores atrae las abejas la basura que emite la basura emite festinencia festidez y la festinencia la festidez que atrae las moscas cada uno de nosotros tiene unos dobles mentales entre ellos la telepatía ve cuánto hace que no oímos hablar de Oscar y nos estamos ahora hablando de Oscar cuando miramos por ahí por la ventana y por allá por el camino de la finca miren que viene allá Oscar hablando del rey de Roma y el que asoma telepatía cuando Oscar ya venía por la portada empezó a transmitir inconscientemente pensamientos acordándose de todos de la finca y alguna persona sensitiva en la finca captó ese pensamiento telepáticamente y puso el tema de conversación atrae lo que transmite si usted transmite festinencia si usted transmite ah es que esa vieja como es de cansona es que no como es de chismoso y es que si otro me cae gordo y es que si otro me cae mal se le empiezan a rimar personas que no como usted también chismosas también dispuestas a armar en enredo también dispuestas a decir que vieron a fulano con fulana que lo vieron con la otra después se investigó más a fondo y vieron que no era la otra sino la misma no vuelvan a transmitir señales negativas si no quieren atraerlo que ustedes llaman malas muertes no, no es malas muertes lo que pasa es que usted inconscientemente se va a bajar del patrón por ahí o en el curso en el metro o con amigos pues la mente del patrón sin saberlo está cazando eso pero él no sabe qué es ni de dónde viene pero él no sé pero ese muchacho Roberto que se va a caer gordo no sé por qué pero me cae mal Roberto y en el primer momento que encuentre el patrón sale de Roberto sale del cajero sale del cajero porque le empezó a caer mal ese caer mal es un mecanismo de defensa de la misma mente del patrón que empezó a recibir mensajes negativos es que no es conmigo vamos para afuera pero que usted empiece a transmitir amor y empiece a mirar siempre lo bueno de las cosas y de la gente con seguridad y usted se convierte como una flor que atrae abejas usted va a empezar a atraer personas positivas personas trabajadoras personas optimistas y usted va a ver el mundo diferente por ejemplo las cosas se ven en un centro del ángulo que se mide una muchacha usted la ve diferente a como la ve por detrás por detrás la puede ver como una campeona de natación nada por detrás por delante la ve muy atractiva o aquellas personas que hablan por detrás pues se les van a juntar también personas que hablan por detrás y ustedes hablen que cuando uno habla por detrás casi no se le entiende nada después de eso huele a mi maluco el resentimiento el odio ¿qué hacen nosotros? volvemos ahora a contar cantidad de casos pero cantidad de personas que han llegado no solamente a mi oficina sino a la oficina o a las casas de las otras personas que están haciendo esto y llega por ejemplo no todos los casos pero se han dado muchos actriz y hematoidea torcida a una persona joven la hipnotiza a uno y ve que lo que hay en ese corazón es odio y el resentimiento hacia familiares o hacia amigos o hacia el patrón al sacarlo y despertar a la persona ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿me puedo mover? ya no me duele y endereza su cuerpo o llega una persona con cáncer ya conozco dos casos que han sucedido con nosotros y voy a decir nombres porque esto es porque nada malo uno de ellos una muchacha sencilla como voy a contar nosotros mismos nombres de Fundación Magdalena vino y tenía resentimientos contra sus puñados contra sus suegros odio tenía cáncer en el pecho en los senos en la hipnosis en la religión aceptó perdonar aceptó tolerar sacuetos odios en ese corazón la basura a los pocos días a Bogotá que hicieron los examenes médicos y después le llamó la fecundación por teléfono a don Aurelio le va a contar una cosa los examenes dijeron que no tengo absolutamente nada desapareció el cáncer de mí al hipnotizarlo y hacerle la regresión y volver a hacerle esa terapia regresiva al momento del accidente uno le dice que dirija que al interior la creación del organismo hay varias formas una es por su gestión decirle que pase los pasos a un dedo que desconecte un dedo del cerebro y que le intercambie con el olfato y él te da cuenta de que puede volver a oler él te da cuenta de que fisiológicamente está bien que queda cuestión psicológica y luego uno vuelve y le interesa dice bueno ahora desconecta el olfato de tu dedo ahora vamos y conecta tu dedo ahora vamos y conecta tu olfato y despierta y la persona despierta otra vez oliendo común y corriente adiós trauma ha ocurrido o una persona que a la juez llevaba nueve años paralítica en silla de ruedas la tenía que llevar cargada al baño a ver si salga su necesidad en el camino porque no podía aguantarse no podía coger la pichada ni siquiera para la ropa se derramaba no tenía fuerza la lleva a la medicina al hacerle la hipnosis vamos a otra entidad donde se originó su problema ella descubre que el acicológico le es permitido sanar la despierta al despertarla se levanta a la silla común y corriente como si le hubiera bajado nada nunca baja la necesidad de la balanza a los tres días llegué tacones unos tacones que llevan nueve guardados a mostrarme cómo estaba caminando y me cuenta que ya lleva el arancué un año y medio o un año caminando y ya me corre 20, 30 cuadras pues hazlo más y así por ese estilo muchos casos para contar es esto magia no, no es magia que la hipnosis o la terapia regresiva sana todo no, no sana todo que esto descarta la medicina convencional no, no la descarta esto es un complemento más de la medicina es un complemento más de la acupuntura es un complemento más de todas las técnicas orientales y permite a veces sanar cosas que no sanar de los otros medios que que toda persona que le traigan a uno con la artritis o paralítica o sin olfato o a veces hasta su mozo que también le ocurrió una persona que había perdido la voz no hablaba y al hipnotizarla hacer la reflexión que superó la voz y emocionada llamando a su casa porque vino desde Armenia llamando a sus hijos en Armenia y hablándoles ella misma por teléfono es muy emocionante no todo se puede sanar porque hay cosas y vuelvo y ahora sí caigo lo del karma que tienen que ver con el karma hay cosas que hay que vivirla porque es el medio para que nosotros superemos algo que tenemos que supere es el medio para que nosotros reparemos algo que hicimos mal en un pasado y lo tenemos que reparar de alguna manera en el colegio hay lo que llaman los exámenes parciales y hay lo que llaman los finales y hay lo que llaman los quiz llegan todos ese día al salón y la profesora dice así de espanto de improviso bueno saquen una hoja que vamos a hacer un quiz pues bien los quiz no son muy importantes y la profesora decide hacerlo o no hacerlo si la terapia regresiva pudiera quitar exámenes los quiz son algunos de los exámenes que la terapia regresiva permite quitar ¿cuál no permite quitar la terapia regresiva? los finales porque eso es donde van a leer al estudiante si pasa o no pasa el año entonces no se permite quitar la terapia regresiva los semestras no sé si estuve confuso ahí si estuve en grado entonces no vengan a una terapia regresiva es decir yo quiero sanarle de esto que tengo aquí o de esta que tengo aquí o de esta llaga que tengo aquí o que quiero sanarle de la pobreza como puede llegar alguno ¿no? ¿en qué momento sabe uno cuándo es importante que se lo regresa o no? importante en todos los momentos si usted considere que tiene algo que le está inscribiendo llevar su vida actual normal por ejemplo que murió su mamá hace 50 y esta es la hora en que usted va cada día de por medio al cementerio a llorar y esta es la hora en que usted se le acostase y le dice mamá ¿por qué te fuiste? ¿por qué me dejaste? mira como que eres sola mira los trabajos que estoy pasando usted no ha podido elaborar psicológicamente lo que llaman el duelo usted no se ha despedido de su mamá usted está teniendo dificultades ¿por qué? usted ya no se enamora porque ya para usted apareció la alegría de la vida usted no ha podido sacarse el corazón de la tristeza y a lo mejor no ha podido dejar evolucionar todavía en toda la tierra retenida que en este caso es muy importante la terapia regresiva en el caso de las herpientes en el caso por ejemplo hablar en público que es lo que me pasa a mí no sé si alguno se ha dado cuenta pero yo estoy sudando frío del pánico que tengo hablar en público entonces digamos el director de un colegio y cada mes tienen que hablar a los padres de familia y esa pobre persona sube muchísimo la terapia en la regresiva le puede sanar en un poco complejo si no tiene que ver con un karma ¿y cuándo? ¿cuándo se sabe cuándo es karma y cuándo no? haciéndolo si se lo permiten sanar no era karma o a lo mejor karma pero se lo permitieron saber el único que sana es Dios ni siquiera los ángeles en estas regresiones hemos tenido esos momentos a desmorzar de tener un encuentro un diálogo con un ángel a través de la persona que tengo fijada y los que no han visto eso nunca no se lo imaginan los que ya lo han visto y que están aquí pueden dar testimonio como es eso ojalá hoy lo tengamos entonces estos mismos ángeles explican cuando les preguntamos y dicen nosotros ni perdonamos ni sanamos el único es Dios y nosotros tenemos que pedir autorización licencia permiso a Dios para que permita sanar a la persona el único ni siquiera mucho menos nosotros pero alguien dirá no, es que yo conozco una persona como Rejica la famosa Rejica que los muchachos no la conocieron los viejos sí fue muy famosa en Medellín una viejita a la que llevaban todas las personas y se traculaban o se descomponían o se levantaba un tendón pero Rejica mucho mejor que el famoso policía de de Caldas le pasaba la mano y así así la persona se aliviaba o de Estrella y así como Rejica hay muchas personas que tienen el don de la mujer en la mano son ellas las que saben no Dios pero yo no entiendo eso yo quiero que me ponga un ejemplo como es útil para yo entender pues bien a petición suya le voy a poner el ejemplo yo soy un niño excursionista estoy matriculado con los pescados y mañana va a ser mi primera excursión con los compañeros del colegio pues yo lo primero que hice fue meter y se los voy a mostrar para que para ver que es cierto las colombinas yo como niño lo primero que metí a mi bolsillo fue eso los confites la navaja mi papá me la compró y estoy feliz estrenándola eso sí mi papá está un poquito triste no entiendo por qué porque me compró una caja de lápiz y a la que punta todo ya están así en chiquitos estrenando la navaja es que una lecherita es una galleta no es que más en el borral pero mi mamá por la noche sin que yo me diera cuenta colocó la carpa colocó las colitas y abajo en el fondo he hecho un botifín y en ese botifín yo no lo sé hay merciolace hay pulitas hay una gaza hay unas tamitas y ahí me he hecho más cosas está también y yo no lo sé mi inhalador porque ya hay veces que me asiento subiendo lomas y mi mamá ya he hecho esto pues bien ya llevo el día vamos a la excursión voy por un caminito me caigo me resbalo me raspo me está saliendo sangre y yo no sé con qué instinto natural mi profesor y yo metimos las manos borradas pero con esperanza de encontrar yo no sé qué porque yo no he hecho nada de eso y resulta que me toco con el botifín y allí está el mercilante y allí está la excursión me lo pone gracias a quien se me sacó la sangre al profesor o a mi mamá a mi mamá se fue precavida voy más adelante ya me está faltando el aire y otra vez yo intensivamente meto la mano y allí está el inhalador ahora sí digamos ¿quién se sanó? yo gracias a mí no gracias a mi mamá que fuera precavida pues bien Dios en nuestra creación hayanos creado desde una célula elemental y que por proceso evolutivo también guiado por el mismo Dios hemos llegado a lo que somos hoy en día porque es el que sería el resto un niño pero hoy en día tengo aquí un morral mucho más completo que el morral del excursionista del scout del niño ¿y qué tengo en este morral? tengo muchos dones uno la telepatía de que hablamos ahora antes de que hiciera el teléfono vuestros celulares mis antepasados muy rebotos se comunicaban telepáticamente ¿qué hemos perdido esos dones por nada menos? otro don que tenemos la telequinesia ¿qué es? es mover objetos a distancia con el poder de viviente no todas las personas tienen coronelos desarrollados alrededor muy poquitas pero existe tan existe el don que en el diccionario si ustedes lo hablen esta tarde cuando lleguen a la casa busquen telequinesia y ahí está la palabra si no existía el fenómeno no estaría en el diccionario telequinesia mover objetos a distancia con el poder de la mente otros dones la levitación algunos han tenido la oportunidad de ver a una persona levitando ¿qué es levitar? es flotar es vencer las leyes de la gravedad en mi cuerpo ¿quién lo ha hecho? lo hizo Jesús flotó por el mar caminaba por el mar venciendo la gravedad lo hizo si lo hayamos visto algunos de la televisión CNN la televisión japonesa el año pasado caminó sobre el agua un japonés concentrándose meditando de un islote a otro islote sobre las aguas ¿quién más levitó? los que vieron televisión al principio de año o al final del año pasado a las 9 de la mañana un domingo un programa que en el nombre tiene algo así como ganto de la televisión española que es con niños presentaron a un niño como de 11 años que cerrando sus ojos y concentrándose levitó a una altura menos de un metro se quedó un instante así flotando y luego bajó despacio lentamente así delante todo el mundo si tenemos esos dones ¿cuáles más dones no podemos tener hay ocultos? es que no tenemos dado cuenta que no hemos metido la mano en el corral la mente humana todavía es un mundo fantástico desconocido para nosotros ¿quién entonces sana si tiene el don de la sanación? el que lo está aplicando no no sana es el que está aplicando la herida sana es el medicamento que está dentro de la herida sana Dios que fue el que nos metió hace en el morral pero algunos hombres a veces somos tan vanidosos tan egoístas que nos creemos sacadores no nadie porque yo sé que no son tuyos y no son mucha gente si uno puede reencarnar en otro cuerpo o en otra persona ya lo voy a explicar mejor tiene que ver con el ejemplo de los guantes y segundo un animal empezamos con lo del animal a todos nosotros los que tenemos origen cristiano o católico en la escuela nos metieron un cuento que ya terminó afortunadamente este papa acaba de escribir un libro que llama yo pido perdón en ese libro el papa reconoce unos 25 errores de la iglesia entre los errores que reconoce y pide perdón fue el de la nieva el papa acaba de reconocer que ese es un cuento de niñas que no hubo tal Adán que no hubo tal Eva que fue solamente un simbolo para explicar algo que Dios no cogió una bolita de barro hizo al hombre lo puso a secar al sol cuando estaba secando llegó una mitad de esas como chicas que ustedes saben que tiene la cola sin un pelo en ese tiempo tenía pelos en la cola se sentó sobre el primer vestido de Dios que le estaba secando estaba muy fresco cuando ella se paró ya se había secado y al parar se jaló muy duro ella se quedó sin pelos en la cola y la mayoría de los hombres quedamos compresos en el pecho se sintió muy solo se sintió sin pareja no sé cómo hizo para sentirse por sin pareja porque solamente uno sabe lo que es cuando lo ha perdido cuando lo ha visto a otros el ciervo por más que ustedes lo expliquen no sabe lo que es la luz un ciervo de nacimiento ah pero es que mira que es rojo que es verde que es luz me da mucha pena no me sigas hablando que no te entiendo yo no sé que es la luz un calabito asumiendo que Adán sabía lo que era una pareja y le digo padre envíame una pareja que me siento muy solo y tú sabes lo que es lo solo en la noche Dios se conmovió tanto pero ya el barro especial para hacer seres humanos se le había acabado ya no tenía con qué hacer más bolitas de barro y entonces cuando Adán estaba dormido le sacó una cortilla e hizo a Eva no sé si por eso las mujeres por lo menos la mayoría piensan que deben vivir a cortillas de los hombres entonces evidentemente no nos va así la ciencia ha demostrado que todos nosotros tenemos un proceso evolutivo que todos nosotros porque ya nos están mostrando la ciencia con sus hallazgos arqueológicos venimos posiblemente del mar una forma celular muy elemental luego proteínas vitaminas y más encima el pez luego el caimán luego otro animalito después una especie de mico después un mico después un simio se toman como un simio ¿quién había dicho eso antes que el papa? lo había dicho Darwin en un libro que escribió que llama El origen de las especies ¿y quién más había dicho eso? Darwin lo dijo en 1859 y dos años antes que Darwin lo había dicho Allan Kardec ¿quién fue Allan Kardec? ya se acuerdan el primer en utilizar la palabra reencarnación bueno y por qué Allan Kardec resultó sabiendo tanto por qué Allan Kardec se adelantó dos años a Darwin a decir que nosotros no veníamos de Adán y Eva sino de un proceso evolutivo y por qué Allan Kardec creó este término reencarnación y por qué Allan Kardec escribió un libro que llama El libro de los espíritus El libro de los medios El cielo y el infierno y muchos otros libros interesantísimos por qué Allan Kardec en Francia en el apogeo del espiritismo que comenzó en Estados Unidos a raíz de los que nos dio cuenta en mi libro fue a una sesión de espiritista invitado por un amigo de mi llamada Victoriano Sardú y allí en esa sesión los espíritus que en ese momento estaban comunicados dijeron que escogían a Allan Kardec para hablar de ese mundo espiritual y por qué lo escogieron Allan Kardec era una persona muy seria era una persona con los pies muy en el piso era casi técnico era ganador era filólogo estudiaba el origen de las lenguas sabía cuatro idiomas que en ese momento en 1850 saber cuatro idiomas era muchísimo no se necesitaba tanto como hoy y además era una persona sumamente organizada era tenedor de libros en el periódico de su ciudad allí en que yo por lo menos en mi principio de mental pasé por un gringo pasé por una cucaracha pasé por un ratón pero eso no se ha visto en la regresión simplemente por sentido común podría aceptarse algo así ahora la segunda pregunta que si regresamos que si retrocedemos que si en una regresión vimos que fuimos una cucaracha no, nunca jamás no retrocedemos nos hemos dado cuenta de que lo más que puede suceder es que nos enjanjemos si somos estudiantes que por nuestro estudio ya llegamos a quinto de primaria y al quinto de primaria nos juntamos con malas compañías no estudiamos nos vamos para el cine nos volamos de una escuela no nos van a regresar a tercero de primaria ni a cuarto nos quedamos repitiendo varios años quinto ¿hasta cuándo? hasta que pasemos pero nos estancamos en quinto esta página que aquí también le digo martes media se ha picado a la página en colores ¿qué pasó? esta persona que se ha hipnotizado fue a la casa donde yo estaba hipnotizado que era mi familia con su hijo y con su hermana para buscar el problema de un dolor de cabeza en la migraña que esto la terapia resistiva para la migraña eso sí es como magia si algunas cosas hemos visto que no se sanan con la terapia resistiva la migraña es de lo que en el 99% los casos se sanan pero para siempre no como colorena como magia y ya fue cuando la se hipnotizara en ese momento decía ser un muchacho de 15 años y estar en Inglaterra cuando estaba en Inglaterra siendo un muchacho de 15 años yo le dije me quiere pasar sin idioma y yo no hay problema y el tema es fácil hablar de Inglaterra y yo así parlo de novedad porque Inglaterra es muy malito un rato regular lo leo más o menos los dientes lo leo más o menos lo tengo entonces el día era el día que estaba bien para hablar de Inglaterra a ella y el hijo que estaba al lado le manda a las manos a la cabeza y dice mi mamá es Inglaterra mi mamá no hace Inglaterra y el hermano que estaba también el hijo no le aguantó la emoción cogió la chave del chave y el hijo fue por el hermano de la casa a traerlo para que vea la mamá de Inglaterra en vista de eso y que la periodista había llamado que la recibía pero nada que llegaba a la periodista y yo viendo que ya estaba interesante para ella le dije bueno te voy a despertar pero sí que salieron descargas o sea es una despertada pues en la época era en la época vieja en Inglaterra él decía ¿cómo se llamaban? que y yo lo desperté lo desperté porque él me hizo un hombre y al despertar no reconocía a su hijo no reconocía a su hermana no yo me lo presenté te presenté a unos amigos ok ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? su lado y en inglés y a mí me decía tranquilo usted me puede hablar en español yo le entiendo a usted en español porque el español es mi lengua mi madre es de España mi padre no le gusta yo estoy hablando en español porque yo estoy hablando en inglés pero tú puedes hablar conmigo en español porque mi lengua es mi lengua no problema yo estoy hablando en español y él dijo así pero con la naturalidad estás hablando incluso ahora si te das lo acabamos de hacer entonces cuando la periodista llegó nos encontró hablando con esa persona entre comillas despierta en inglés perfecto la primera en llegar fue la fotógrafa la fotógrafa no hablaba ni venía de español y entonces la que me sirvió de intérprete para explicarle a la fotógrafa fue ella misma yo le hablaba en español y ella le hablaba a la fotógrafa en inglés y él dijo así y los dos porque ya había llegado los dos trajeron cámaras de filmación y todos los filmaron todos los filmaron y después la periodista empezó a preguntar cosas luego lo volvía a dormir no sé si ya en el momento ya estaba la dormir y cuando la foto miramos las causas de la migraña a la periodista me imagino le parece que le impactó más lo de la migraña que lo del segundo idioma porque todos los que cuentan aquí es lo de la migraña no es para nada lo del idioma pero a lo mejor decir que la gente está hablando en inglés y decir que eso se está un duro como que no era llamativo a nosotros aquí era muy llamativo entonces la periodista volvió después a otra sesión y no verla porque se impactó demasiado y se impactó demasiado y en otro periodico pero ya en un periodico latino que se edició en latina en español volvió a publicar otro artículo que voy a ver si no se fue para mostrar y aquí está por lo menos la fotocopia el original que no se explicaba página latina vemos que la misma periodista pero ya en un periodico latino publicó el poder del pasado publicó la misma foto que estaba en colores pero publicó otra distinta de una hermana de la muchacha porque esa muchacha la hermana cuando ya estaba hipnotizada no se aguantó las ganas y dijo usted me hipnotiza a mí también y yo si es tiempo que la hermana estaba tan ansiosa nadie venga pues la hipnotice aquí está vestida con rojo y aquí está otra persona es portada lucha blanca es la hermana de ellos con el color incorporado y este puesto ya acaba desde el idioma los que estuvieron en el éxito ¿de aquí estuvieron en el éxito? ¿qué pasa en el éxito para los que no han dado una mano? el éxito invitó la semana pasada y antes pasada a que estuviera durante dos semanas en todos los éxitos haciendo esto haciendo inmunófice el público ahí es la mitad del éxito en los corredores por donde pasan los carlistos por donde anuncian que durando de tal vamos a pasar información y con todos los los lectores ahí prendidos pues en serio después hay existido el idioma y en una de las idiomas la persona decía que está en otra vida y en ese momento decía que era un pintor ¿qué es eso? no es pintora yo pinto no sé si a ustedes les proponen que hacer la pintora aquí se tocó quisiera pintar para nosotros pero no hay ningún problema y hay ninguno en los cuadernos que las mismas personas proporcionaron aquí se tocó ella dice que a ella es una de las que le tocó la pintura a alta velocidad pero aquí con el áfice el mío en segundo la ha llegado a ir a a ella le hizo uno y a otras personas le pinto a superar esa velocidad y al despertarla no sé si les preguntamos que si ella pinzaba tal vez la palabra que está bien que no que no pinzaba en su vida actual la pintora es distinta pero en esa vida era pintora y en esa vida la pintora la pintora y en esa vida todos los niños todos fuimos creados sin grances sencillos e ignorances y con el paso del tiempo digamos que en esta vida o en vidas pasadas este las hay entre comillas vamos evolucionando vamos aprendiendo nadie puede afirmar que Dios creó todos los espíritus el mismo día ¿no? no tenían es el que hará creado todo el espíritu el mismo día incluso la creación puede no haber terminado todavía y Dios puede estar creando espíritus en este instante ¿quién dice que no? ¿sabes? Dios aquí le ha explicado cómo es la vida de su creación cómo es el plan divino a nadie entonces hay espíritus muy viejos y hay espíritus muy nuevos si Dios es justo como siento yo que es a todos los espíritus los tienen que quedar en ningún nivel y cada espíritu se tiene que ir ganando poco a poco el derecho por su evolución entonces hay espíritus siento yo como el de Teresa de Calcuta o el de Gandhi el de Gormachó muy evolucionados y habemos espíritus todavía muy poco evolucionados muy bajos como el mío alguien dirá pues es que yo pienso que Pablo Escobar tomado eso pensaba yo hasta hace como año y medio que me regaló me regañó un guía un ángel pero me regañó como ellos regañan con amor me dijo Pablo Escobar no son malos porque es que nosotros los humanos somos cuidados a calificar a las personas y no las calificamos como los profesores con 10 ah no esa persona es 10 esa persona es 3 esa persona es 8 9 no nosotros decimos o es buena o es mala pues está más buena no más aquí no vamos a hacer de fumar resulta que Dios nos califica por materia o por pedacitos de materia pienso yo si ustedes fueran profesores y fueran a calificar a Pablo Escobar en cuanto padre ¿cuánto le pondrían? ¿lo rajan o lo ponen a ganar? a ganar y después por eso nos lo ponen como hijo ¿lo rajarían o lo ponen a ganar? a ganar acuérdense como es con la mamá como esposo pues no sé cuánto pero tal vez irregular dirán algunos ahora pregunto yo ¿cómo es el borrachito Esteban como padre? ¿lo pueden a perder o a ganar? posiblemente a perder entonces observen que es muy difícil calificar sí que Pablo Escobar atentó contra la vida de los demás y mandó por el combate Dios sabrá ¿por qué? porque también hay que tener en cuenta aquello que llaman de la legítima defensa que a uno lo acorralan está contra el espalda para el niño tiene un puñado y también lo saca ¿por qué? está también el distinto de conservación entonces o evitemos cuchar a los demás y menos ponemos dos apelativos que es que es muy bueno que es muy malo no para Dios no habla del espíritu humano sabemos simplemente qué es un ignorante que estamos aprendiendo ¿y qué estamos aprendiendo? la lista es un poquito larga pero si hace de frente a el libro de hipnosis le dé un pedacito de la lista aquellos que ya aprendieron del perdón la paciencia la soberancia no tener codicia la justicia la compasión la bondad la sencillez la honradez no tener vida no usar la caridad la humildad hacer el bien sin mirar a quien la aceptación dar sin esperar recibir no desear el mal ajeno la honestidad dejar la pereza no tener avalicia amar las cosas pequeñas y sigue otra lista todavía igual los ángeles como para darse una idea a lo que tú nos preguntaste cuando hemos hablado con ellos y les hemos hecho esta pregunta ellos nos responden que es excitante por lo menos es excitante ni siquiera ellos lo pueden asegurar ya no tienen ni una materia este envoltorio corporal no lo necesitan están evolucionando en el plan espiritual porque en el plan espiritual ellos también evolucionan hay ángeles que están en un nivel bajo hay ángeles que están en un nivel elevado y otros mucho más elevado ¿cuál es el nivel máximo? ni ellos mismos lo saben que si hay un Dios bueno también hay un Dios malo ya esto tiene que ser pura filosofía porque no hay nada a demostrar de aquí y nos podríamos quedar como en el siglo XV en la edad media en lo que llaman distorsiones bizantinas pero apliquemos el sentido común pensando como pensamos los terrícolas que todos lo pensamos con base al tiempo y todos pensamos que tiene que haber un principio y un final para las cosas a ese principio que Dios creación a todo esto lo hemos llamado Dios es un nombre que utilizamos ¿cómo es Dios? imposible de saber cómo es pero filosóficamente discutimos un principio a la creación y a ese principio lo llamamos Dios metiéndole filosofía esto es cara a la pregunta del millón ¿quién fue primero? ¿el Dios bueno o el Dios malo? porque al mismo tiempo instantáneamente por ley de coincidencias es muy difícil que se dé ustedes fíjense que nos buscan toda la tarde discutiendo sobre ese tema ¿y qué avanzamos? nada ¿llegamos a la casa más buena o más caritativa? no ¿llegamos a la casa más compasiva? no entonces ese tema es el tema que no es dejarlo en ese punto mi mano tiene un cuerpo tiene un envoltorio mi mano tiene un envoltorio que se llama cuerpo asumiendo que mi mano es el espíritu que le da vida a ese cuerpo ese es mi cuerpo y solamente yo estoy en él y ningún otro espíritu me puede sacar a mí desde el momento en que se quede en el vientre mi cuerpo que siempre me toca estrenar a mí nunca me dan un cuerpo usado recuerden que yo soy cirujano y ahora con tanto control de esquina con tantas dimensiones raras que hay en el hospital el gremio médico tiene orden de no recibir guantes usados todos guantes nuevos para estrenar porque no he usado entonces a mí siempre me dan un guante nuevo o sea un cuerpo desde la gestación hasta que muera y lo voy a tener en ningún instante de mi vida puedo abandonar ese cuerpo pero que se da se da el hecho de que hay muchos espíritus que de repente están sin cuerpo aquí están allí 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 están aquí no me pregunten donde porque entonces tengo que explicarles algo pero están aquí y están sin cuerpo están lo que llaman desencarnados y entre esos espíritus que están desencarnados hay para utilizar el término ahora espíritus muy malos muy serbestos y los hay también muy buenos y los hay regulares pero es un término humano a nivel espiritual no hablo de espíritus malos sino de espíritus indorados ¿y qué pasa? un espíritu que desencarnó siendo mujeriego drogadicto le gustaba el porno él no tiene cuerpo en este momento para seguir haciendo sus ejercicios de las películas que hacían pero como él está por aquí él dice bueno del ahogado el sombrero ya que no lo puedo hacer porque estoy tan viejo por lo menos voy allí al alquilar de películas y alquilo de las películas pornográficas y las pongo en el de Tamar y ahí me entretengo viendo hacer eso pues bien el espíritu también se entretiene y él lo va a hacer ¿con quién? con usted con usted o conmigo pero él se le va a juntar a doña Ana que es una resandera que no está de la iglesia no, a doña Ana no se le gusta ¿a quién se le va a juntar? a Pacho ah, que es un viejo que es un viejo verde todavía es el pecho que es un pecho que le gasta por algo en la escala y que es un poco rojo abuela que los dos que la manzana que el sagitario no se le va a hacer entonces ¿y con quién se va este espíritu? es como si se le pegara como un imán se le incorpora y se van los dos porque él sabe que él se lo va a llevar a hacer esas cosas y va a cortar sintiéndolas por este entonces es como una incorporación por algo así en este caso el sexo en este caso la droga o en este caso la violencia porque si yo asesino soy violento y yo disfruto con esa sangre y haciendo morir al otro y el espíritu que está por aquí vagando es de las mismas condiciones mías porque por el hecho de uno morir cuando digo uno me refiero al cuerpo por el hecho de morir el cuerpo no quiere decir que yo me confierta en esa mujer y me crezca la varita si tenía la varita chiquita chiquita me sigue ¿cómo se le enseñaba a los sacerdotes en la edad media hacer un desoxismo? ¿qué había en la edad media? en la edad media teníamos la Inquisición en la edad media teníamos las cruzadas ¿y qué eran Inquisiciones y qué eran las cruzadas? digo que hay una hora que recordar eso donde le dieron a los dominicos de los franciscanos el poder de torturar de retirar los huesos de quemar vivos de desprender los miembros para sacarle los malos espíritus a las personas el exoxismo que le enseñaron a los largotes nuestros viene de esa época sal demonio maldito demonio inmundo en nombre de Jesús se lo den y le ponen un crucifijo frente y van por agua bendita a la iglesia y mojan a esa pobre persona que está poseída con esa agua y esa pobre persona ella misma de por sí viene asustada y el espíritu que está dentro de ella a lo mejor también se asusta porque es un ser es una entidad o a lo mejor se enoja y si se enoja esa persona se tira al suelo y le sale baba por la boca y empieza a decir vulgaridades y a tratar de pegar los sacerdotes como a los que se retira que logran hacer en el exoxismo la liberación que no es garantizada de que ese espíritu no regresa en esa forma no la garantiza nadie un espíritu que salió con odio un espíritu que salió echado con desamor a la primera oportunidad de besa y regresa pero a los más ofendidos y se le puede incorporar también al sacerdote o a las personas que se le haría es que es ofendido con todos los que salen es humillado hoy en día no afortunadamente ya muchos han entendido que la liberación no se hace así con violencia hay que hacerla con amor dialogando con ese espíritu se puede hablar con el espíritu ojalá no esté aquí para que vean y si ese espíritu está sentado y se con seguridad que se va y no vuelve porque lo hizo con amor una decisión que tomó no le fue impuesta ningún espíritu puede entrar en mi cuerpo para tomarlo simbólicamente porque el espíritu no le ha decidido entrar y entonces ¿dónde está el espíritu? para poder entender dónde está el espíritu miremos otra vez el ejemplo de Juan José este es un radio estoy oyendo a Juan José ¿está aquí Juan José y dónde más está Juan José está allí está allá a dónde yo lleve el radio ahí está Juan José ¿por qué? son ondas de radio y para mí que no sé nada de tecnología asumiendo que soy un tía en la avenida del Baupé las ondas de radio están en todas partes y todas partes de este salón todas todas las clases de ondas de radio hay de teléfonos portátiles hay de bocithop hay de emisoras de radio hay de emisoras de televisión si yo tengo el receptor adecuado puedo sintonizar aquí ahora radio Moscú o puedo sintonizar la voz de los Estados Unidos y cantidad de comunicaciones telefónicas ya ondas de radio y están aquí la tecnología me permite separar distinguir ondas de radio individuales que están aquí que están allá y que están allá me lo permite la tecnología pues para Dios que hizo la tecnología no hay nada imposible y Él puede distinguir entre esos espíritus que son energía porque no tenemos cuerpo somos incorpóreos y como energía que somos vibraciones que para mí son desconocidas estamos con espíritus también en todas partes porque como espíritus no tenemos limitaciones ni de tiempo ni de espacio no estamos limitados ustedes dicen que las ondas de radio yo cierro esas puertas cierro las ventanas y así y aquí siguen entrando las ondas de radio a través de las puertas y ventanas el espíritu no tiene limitación de tiempo ni de espacio la Ouija los espíritus se incorporan a nosotros por causa por algo ellos no son chicles que se detengan al primero que se arriman no de hecho aquí estamos llenos de espíritus en este salón buenos, malos y regulares y ya que dije espíritus Crisley ¿dónde estamos? porque alguien que le diga ¿qué lleva ahí a ayudarnos a a limpiar entre comillas cuando digo limpiar no lo digo en el sentido de echar a ningún espíritu bajo que esté aquí con nosotros pero aquí por lo menos la pedida a los espíritus de luz de los espíritus no lo digo en el sentido no lo digo en el sentido no lo digo en el sentido